Sábado se llevó a cabo el primer certamen de poesía en vivo en nuestro municipio. Bajo el nombre Manilva Metáfora, esta iniciativa ha estado organizada por la Delegación de Cultura, cuya responsable es Alba Jiménez, en colaboración con Rotary Club Estepona International y el Ateneo Libre de Manilva. A la cita acudieron un total de 14 poetas que presentaron 21 poemas, en los que plasmaban singularidades paisajísticas, monumentales, folclóricas, socioeconómicas y culturales de Manilva, Sabinillas y el Castillo de la Duquesa. Los propios participantes y el público presente actuaron como jurado votando tres poemas en orden de mayor a menor. De esta manera, Antonio Ríos Espinosa se proclamaba ganador con la poesía Tan cerca tan lejos. El segundo premio recaía en Miguel López Ramírez con El Centinela de las Madrugadas y, en tercer lugar, Juan Emilio Ríos con La Torre de la Chullera. Los premios fueron entregados por los ediles Diego José Jiménez y Eva Galindo, quienes agradecieron la participación y felicitaron a los ganadores. Felicidades!